El colapso financiero será inminente en los Estados Unidos. Los tiempos duros han llegado, y ahora tienes la oportunidad de prepararte para la tormenta. Esto es lo que dice Ray Dalio, uno de los inversionistas más conocidos del mundo. El mayor problema es que hay más gastos de los ingresos que tenemos. Eso realmente es un problema. La pregunta es, ¿de dónde vas a conseguir más dinero? Este genio de las finanzas ha pronosticado el fin del orden mundial actual, y el fin de este ciclo tendrá consecuencias que se sentirán en nuestros hogares y en el mundo entero. ¿Cuál es el preocupante pronóstico de Ray Dalio? ¿Cómo será el colapso financiero en Estados Unidos? ¿Cuándo se empezarán a sentir los síntomas más fuertes de la crisis? Este tipo de avisos por expertos como Ray Dalio son muy preocupantes, pero al mismo tiempo, es una gran oportunidad para que todos puedan prepararse para el futuro. Es por eso que no puedes perderte la preciada información que traemos en este video. Ray Dalio es probablemente el inversionista macroeconómico más conocido del mundo, ya que comenzó Bridgewater Associates en 1975, y con el tiempo, se convirtió en el fondo de cobertura más grande del mundo. Sin embargo, cuando Ray Dalio habla, el mundo financiero escucha. Y recientemente, Ray apareció para una entrevista exclusiva del canal de noticias financieras CNBC, donde dio su opinión sobre dónde se encuentra la economía estadounidense en este momento, en dónde está Estados Unidos en estos ciclos de deuda a corto y largo plazo, así como hacia dónde cree que se dirigen los mercados en los próximos años. Entonces, con la inflación en auge, las tasas de interés subiendo, la economía debilitándose, y los mercados bursátiles cayendo, es necesario escuchar la opinión de Ray Dalio, sobre dónde se encuentra Estados Unidos exactamente a lo largo del ciclo económico. Ray Dalio dijo que estas cosas suceden una y otra vez, y que ahora el país está en el ciclo 12 y medio. Los ciclos funcionan por 12 años y medio desde 1945. Ese año, 1945, fue el año donde se formó el nuevo orden mundial y el nuevo sistema monetario. Si analizamos una economía extraña, con mucha debilidad e inestabilidad, como la que se experimentó en el país en 2020, con la combinación de la pandemia, y luego también el cambio político de la derecha hacia la izquierda, podemos evidenciar un cambio en la distribución de la riqueza. Así que con eso, el gobierno tuvo que emitir un montón de cheques. Y la Reserva Federal, de donde el gobierno obtuvo el dinero, prestó todo ese dinero. Así que Ray Dalio dijo que en Estados Unidos hay un desequilibrio, y por supuesto, eso puso mucho dinero en el sistema. Hay una demanda dentro de un ciclo clásico y el crédito de estimulación se convierte en deuda. Luego tenemos la inflación y luego se tiene una política monetaria restrictiva. Y entonces, ¿dónde está Estados Unidos económicamente? Actualmente, la economía estadounidense está en un ciclo clásico, donde el interés real es relativamente alto. Los tipos de interés reales pasaron de menos de 175 puntos básicos a más de 175 puntos básicos. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? La tasa de efectivo es relativamente buena. El dinero efectivo es atractivo, como lo establece Ray Dalio. Y si el efectivo es relativamente atractivo, esto quiere decir que los tiempos de auge han terminado. Está bastante claro que Ray dice que actualmente Estados Unidos está experimentando una contracción. Los últimos 10 años antes de la pandemia fueron obviamente un momento de auge, donde las tasas de interés eran bajas, el dinero era barato de acceder y había mucho optimismo y crecimiento económico. Pero, por supuesto, en 2020, la economía estadounidense experimentó un fuerte impacto. Estados Unidos vio un conflicto político interno y un año después, cambió de lealtad política. Cuando los demócratas tomaron el poder, la Reserva Federal imprimió mucho dinero para combatir la debilidad económica, esto impulsó el crecimiento y aumentó la demanda, pero también aumentó la inflación. Y ahora, los tiempos difíciles han llegado para permanecer por mucho tiempo. Estados Unidos ya no puede recurrir a las estrategias de estímulo económico. Entonces, como sucede en todos los ciclos, el momento de la contracción ha llegado para el país. Rey Dalio añadió que la economía está tomando lo que comúnmente se conoce como un movimiento clásico. Por supuesto, a medida que las tasas suben y el dinero se vuelve escaso, se pierden las partes de la economía, las partes del mercado que son las mismas partes de la burbuja que necesitaban para seguir con el flujo de efectivo. Así que las acciones de las compañías tecnológicas como Amazon, el capital privado y el capital de riesgo, todos bajan, porque necesitan del efectivo. Así que Estados Unidos ha llegado a la cima del ciclo a corto plazo donde todo se pone un poco oscuro, y ahora, la economía está empezando a deslizarse por el otro lado de la pendiente. Y parece que el proceso aún se encuentra en etapas tempranas, porque como señala Rey Dalio, lo que realmente hemos visto hasta ahora es que las áreas donde hay burbujas financieras realmente sufren. La Reserva Federal elevó las tasas de interés, y cuando los inversionistas comenzaron a sentir la presión, el dinero salió de todos los activos especulativos. La criptomoneda es el ejemplo clásico. Todas las acciones tecnológicas especulativas que no producían ningún flujo de efectivo ahora se han desplomado. La renta variable que depende mucho de la deuda, es decir, el capital de riesgo, además de todas estas áreas que se volvieron un poco codiciosas en los últimos cinco años, ahora están desapareciendo bajo la presión de una política monetaria más estricta. Entonces, esa es la etapa temprana de la contracción. Parece que las cosas están empezando a ponerse un poco más desagradables. Rey Dalio explicó que se podía apreciar cuáles son los sectores que están bajando. Es posible identificar que las acciones tecnológicas y los bienes raíces bajan. Y según el legendario inversionista, la gente podrá ver por sí misma la fuerte inflación en estos dos sectores. Y luego, debido a la forma en la que se calcula, la inflación subirá un poco con una tasa de crecimiento del 1%. Dalio compartió su preocupación acerca de este escenario, ya que para él, es algo que pasa dentro del entorno de una estanflación. Es importante resaltar que la estanflación es solo una combinación de estancamiento económico y alta inflación. Además, se presenta una drástica debilidad económica, al mismo tiempo que una alta inflación. Y por lo general esto no sucede, porque normalmente la inflación se produce como resultado de una economía en auge, donde las tasas de interés son bajas, el desempleo es bajo, la demanda ha aumentado, y los negocios están en auge, los trabajadores comienzan a querer más dinero por el mismo trabajo, y en general, la inflación comienza a aumentar. Es algo progresivo. La estanflación es un escenario económico inusual donde la inflación es alta en una economía que está luchando y el desempleo está aumentando. Esta es una situación particularmente dolorosa para quienes controlan la política monetaria, ya que las acciones para controlar la inflación, como aumentar las tasas de interés, solo empeorarán una mala situación económica. Y eso es lo que Reidalio está anticipando que sucederá en los Estados Unidos. Dijo que predice que la inflación no llegará a los niveles que quiere la Reserva Federal. Quizás, la inflación pueda bajar alrededor del 3,5% temporalmente, pero luego aumentará. Al mismo tiempo, Reidalio también ve que el crecimiento económico se mantiene bastante bajo, tal vez alrededor del 1% anual. Entonces, estas son las consideraciones de Reidalio sobre la situación actual, ahora colocada dentro del ciclo de deuda a corto plazo. Además del ciclo a corto plazo, también se presenta un ciclo de deuda a largo plazo que sube y baja aproximadamente una vez cada 75 años. Y aunque todos están enfocados actualmente en el ciclo de deuda a corto plazo, Ray también advierte que está viendo surgir problemas para ese gran ciclo de deuda a largo plazo. Ray dijo que lo que también está pasando en ese ciclo desde 1945, es que Estados Unidos ha acumulado mucha deuda y dinero. Si el país se preocupa de cosas como el techo de la deuda, podría dejarle de importar cuánta deuda tengan, pero la realidad es que Estados Unidos cada año se endeuda más y más. Y luego se presenta una situación en la que solía haber una demanda de oferta de libre mercado, pero ahora la Reserva Federal está tomando esta demanda y comprándola en el balance, por lo que dejó de ser una demanda de oferta. Esto demuestra la posición de ciclo clásico en la que se encuentra Estados Unidos. Pero Estados Unidos sigue acumulando la deuda, dijo Ray. Como probablemente haya oído hablar en las noticias, junto con los problemas a corto plazo, Estados Unidos también ha visto una tremenda acumulación de su deuda nacional. Esto se debe al caos económico de la pandemia, y más específicamente, a los cierres que impidieron que las personas trabajaran. El gobierno de los Estados Unidos tuvo que inyectar muy rápidamente mucho dinero en la economía, para asegurarse de que la gente siguiera teniendo dinero. Por supuesto, esto vino en forma de cheques de estímulo, pero también vino en forma de grandes inversiones de crecimiento, como proyectos de infraestructura, para crear puestos de trabajo. Sin embargo, ¿cómo obtuvo el gobierno todo este dinero? Se endeudaron cada vez más al vender nuevos bonos del gobierno a la Reserva Federal, que imprimió alrededor de 4 trillones de dólares, representando dinero nuevo, que luego desencadenó la inflación masiva que actualmente está quejando a los estadounidenses. Pero la cuestión es que, debido a que Estados Unidos sigue gastando más de lo que gana, y debido a que el techo de la deuda ya se está alcanzando, por lo que no pueden agregar deuda nueva para reemplazar a la vieja, ahora existe la posibilidad de que puedan incumplir con su deuda, lo que desencadenaría la pendiente descendente de la deuda a largo plazo de ese ciclo. Estados Unidos también se enfrenta al problema de la reducción de la demanda de sus bonos recién impresos a nivel internacional, lo que también se suma al grave panorama. En pocas palabras, si bien aún no hay crisis, entonces llegará pronto. Pero la crisis es inminente. Sin embargo, Reidalio piensa que este tipo de recesión no es una mala recesión. Es mucho menos malo de lo que pensó que sería. Sin embargo, sigue siendo un problema que debe preocupar a las personas. Si se interpreta la riqueza en lugar del producto interno bruto, la riqueza es un indicador que revela de mejor manera lo que está pasando. El producto interno bruto es como mirar los ingresos sobre cuánto se vendió. Estados Unidos ha pedido prestado mucho dinero y ahora está teniendo problemas para vender ese dinero en todo el mundo. Y algo que también está afectando bastante es su situación política, que está debilitando la demanda de bonos estadounidenses, como explicó Reidalio. Es interesante que Rey esté sorprendido de que la recesión no haya sido tan mala como él pensaba que iba a ser. Pero se puede notar en su discurso que algunos de estos problemas en torno a la deuda nacional de los Estados Unidos, el déficit actual, el techo de la deuda y el debilitamiento de la demanda de bonos estadounidenses, realmente lo tienen preocupado por el futuro. Rey piensa que el mayor problema es que hay más gasto, y diría que probablemente debe haber más gasto que ingresos. Y eso es un problema. Los gobiernos son lo mismo que los hogares o las empresas, con dos excepciones. Los gobiernos pueden imprimir dinero y pueden imponer impuestos, así que entonces, cuando gastas más de lo que ganas, ¿de dónde vas a obtener el dinero? Si lo obtienes de los impuestos, la gente se preocupa porque no quieren renunciar a su dinero, pero, entonces, puedes conseguir el dinero imprimiendo más billetes. Y en este momento es donde se presenta un gran dilema, porque el gobierno tiene que conseguir un equilibrio, que dadas las situaciones, será cada vez más difícil de conseguir. Es un entorno difícil para gastar menos, Estados Unidos tiene que gastar más en defensa y en reconstrucción. La iniciativa ecológica es muy costosa al igual que la buena educación. Hay un gran dilema que es muy difícil de resolver. Ray siguió diciendo que cree que hay muchas cosas en las que Estados Unidos puede invertir. Inversiones que producirán retornos. Por ejemplo, invertir en una gran educación y asegurarse de que ciertas áreas no tengan condiciones deficientes. Invertir en aquellas cosas que van a producir productividad, la educación es algo bueno, la infraestructura también es algo bueno, pero esto es parte de un ciclo, un gran ciclo, que ha sucedido una y otra vez, dijo Ray. Ray Dalio tiene toda la razón, a la gente le gusta tirar piedras y culpar a todos los demás a su alrededor. Pero al final del día, el problema que enfrenta Estados Unidos es que gasta más de lo que gana. En opinión de Ray Dalio, no hay suficiente gasto destinado a mejorar fundamentalmente la productividad, como la inversión en educación e infraestructura, lo que ayudaría a cerrar ese déficit y revertirlo a largo plazo. Pero en pocas palabras, ganar menos de lo que gastas siempre es un problema porque significa que tienes que seguir pidiendo prestado hasta que llegues a la situación actual, donde las deudas son astronómicas y se vuelven inmanejables. Ray piensa que los cambios en las tasas de interés obviamente tenían que venir al igual que el impacto en los otros mercados. Era algo inminente. Esto ha afectado bastante a los precios, por lo que Estados Unidos tendrá probablemente un endurecimiento o una política monetaria más estricta de la que existía, y eso es negativo para el mercado de valores. Sin embargo, Ray Dalio observa al mercado en su conjunto y considera que se están acercando a un precio justo, que probablemente siga siendo un poco alto, dado ese panorama completo. Es por esto que Ray Dalio sigue viendo problemas en el horizonte, y piensa que aún es probable que Estados Unidos sufra más presión en el mercado de valores en los próximos años. Pero en general, estos son los pensamientos más recientes de Ray Dalio sobre la economía de los Estados Unidos, y lo que cree que debe hacer el país al respecto, para salir rápidamente de una crisis que llegará tarde o temprano. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito, y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.